¡Arriba, arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Bien! ¡Dale, dale! ¡Vámonos! ¡Adiós, ahí está! ¡Arriba, arriba! ¡Arriba! ¡Dale, pablo! ¡Arriba! ¡Listo! 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 ¡Franc! ¡Listo! ¡Seguí adelante, Frank! ¡Bien! ¡Vamos! Chicos, ¿por qué no nos corremos, por favor? Los que no tienen nada que hacer, del otro lado la vaga. ¡Bien! ¡Aquí no, autar! No, 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 no. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, 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 no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos muchachos! y ahí ponenme ahí que entró papi, lo importante es jugar bien los dólares y él nos propone la vida 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 tenemos bocina 30 minutos y él nos propone la vida 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 ¿Qué tiene que tener más? 38.15 38.15 Che, no me muevan eso Vamos a caer todo ¡Eso, eso! ¡Eso, eso! ¡Eso! ¡Más que tenés el destino! ¡Más que tenés el destino! ¡Más que tenés el destino! ¡Bien, Copa, bien! ¡Bien, Tati, bien! ¡Bien, Copa, 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 bien! ¡Bien, Copa! ¡Bien, Copa! ¡Bien, Copa! ¡Bien, Copa! Che, ¿por qué no le dicen a los chicos que no juegan con eso? Porque se va a desoldar y va a hacer un... No golpeen esto porque se cae. Y hay una persona ahí arriba filmando. Claro. Aparte. Bueno, eso es lo de menos. Aparte. Y hay camarógrafo. Es por la cámara. Claro, no por la cabeza de ustedes. Claro, che, no golpeen ahí. No golpeen. No golpeen. No golpeen. No, mentira. Esto es lo que yo te había hecho ahora. ¿No? ¿No? Terminamos los 39.30. No, 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 no. No, 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 no. Bueno, no, no, no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Adiós! 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 ¿Qué te quiere? ¿Qué te quiere? No, 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 no. No, 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 no. La flauta esa, es lo que está mal. Tu bolón de los dos, para uno, es carinete. ¿Qué te clavaron? ¿Qué te clavaron? ¿Qué te clavaron? ¿Qué te clavaron? ¡Qué! 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 Gracias. 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 Ya te quedas quieto. ¡Marejero Lope! Los centros del púente. ¡Sí! ¡El dron! ¡Los centros de vida! ¡Los rentos! ¡Los centros de trabajo durante la Salvación de Hasila! ¡Gracias! 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 Arista arriba, final Contra Y si es Moll... Lo piso de la rota ¿Ya no lo has probado? Sí, yo no lo he probado No voy a los que andamos Igual ya la dice por abajo 10 días Que robo y no tiene que ser ¡Uy! Vuelve el trono 3x17 ¡Gracias! A далее ¡Gracias! ¡Eh! Mmm, ¿no? ら Ah, no, ese no, porque se escuchan, ¿eh? ¿De que no era salido ese? No, no, no. ¿Sale? 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 ¡Gracias, boludo! ¿Estás picado? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡Bien! 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 ¡Así se realizó! No, es que no sé qué estábaco. ¿來說? ¡Dame Esteban! 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 ¡ ¡Feliz Poco! ¡Feliz Poco! ¡Feliz Poco! ¡Feliz Poco! ¡Que no nos metan las manos en el punto de contacto! ¡Ganen en abajo! ¡Ahí va Marquitos! ¡Ahí va Marquitos! El chabón sale con costrita acá o no ¡Feliz Poco! 15, 30 Estos al casco para la palma Si no... Se lo llevara ¡Feliz Poco! ¡Feliz Poco! ¡Ahí va Marquitos! ¿Todo eso? ¿Mate? Nada, nada... No, nada... Los aguas de los hace de la marquitos ¡Feliz Poco! Este juega 20 minutos a Hernando 20-15 Cero Una locura partido Otro que defendieron Estás preguntando cómo va a salir el partido A la iglesia Porque miramos una cara de... Mira si Claro, me metemos al vaca también El 1-1, el 1-1 se cierra la nariz Se muere Hay mucha buena línea Dejar los ojos para adelante Es como el que... ¿Quién es el abonado? Escuchaba, no sabés cómo se le explodieron ¿Sabés cómo se le explodieron? Va,já, no sabés cómo se le explodieron El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. Yo le hablé con el Gabriel de la Secretaría del Club y me dijo que se muere tan. El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. El Telmo le habló para hacer una fiesta en el clínico. ¡Go! ¡Go! ¡Gracias! 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 ¡Él, él tampoco lo agarró esto, todavía! ¡Sí, tío! ¡Eh, Santi! ¡No lo puedo! Se lo marcaba ahora el... ¡Tommy! Se le espera que... Se le espera que... Andá, andá, andá Y a tu taco Sí, así Y 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 así Gracias. 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 no, pues yo le aviso lo que pasa es que justo viste va, tenés que pagar la cerveza no, pues yo le aviso 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 presión sin penales Marista, presión sin penales no, pues yo le aviso no, pues yo le aviso no, pues yo le aviso dale, catorce, dale, por favor dale catorce, dale, por favor dale catorce no, pues yo le aviso dale, dale, dale dale, dale no, pues yo le aviso 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 después del penal después del penal no, pues yo le aviso no, pues yo le aviso ¡Gracias! 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 ¿Entonces vos no lo podías hacer? ¿No sale el line? ¡Seis! ¿Qué? ¿No sabe que no puede hacer nada? ¡Gracias! 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 ¡Guau! ¡Gracias! 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 ¡Espera que... No podés entrar, hasta que no acer Вот! ¡Gracias! ¡Brabil 저도! Fin ¡Gracias! ¡Gracias! a ese cambio a ese cambio cambio de amarilla cambio de amarilla cambio de amarilla y entró el de la amarilla no entró el de la amarilla pero entró otro se quedó el que estaba ¡Bien! ¡Bien! ¡Listo! ¡Bien! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!